¡Ay, qué nerviosa estoy con lo de la cita de Mark! Salió tan bien y no he podido apenas pegar ojo después de los besos que me dio. Tengo que hablar con Kiro, tengo que hablar con él, tenemos que arreglar las cosas y tengo que decidir a quién elijo. Con Mark fue tan guay, pero también está Kiro. ¡Ay, chicas, tenéis que ayudarme a quién elijo! ¡A quién elijo! Y también debería subir el vídeo del concierto de Blackpink. Mis fans lo están esperando, los que son Blink como yo. Bueno, ¿voy a desayunar algo? ¡Uy, se me han marchitado las rosas de Mark! ¡Ya tan rápido! ¡Uy, qué mal presagio! A ver, voy a desayunar algo que puedo comer. ¿Han tocado la puerta? ¿Quién será a estas horas? Hoy viernes. ¿Laya? ¡Hola! ¿Qué haces aquí? ¿No tienes clase? Pasa, pasa. No, hoy había asamblea y ya ha terminado y he decidido venirte a ver. ¿En serio? ¡Qué guay! ¿Cómo te va? Pues muy bien, estoy muy bien. ¡Ah, me alegro! Yo te echo de menos. Toda esta parte está muy apagada sin ti, la verdad. Mira tu habitación. Está muy deprimente, ¿no? ¿Por qué no se enciende? Ah, vale, sí se enciende. Sí, está muy apagado todo. Eso más es recordar que aquí falta una luz. Esto está todo muy, muy apagado, ¿cierto? ¿Dónde están las luces? Me llevé la luz. ¿Te llevaste también la luz? ¿Necesitamos bombillas para la residencia? Sí, la verdad es que sí. Ay, qué mal. Por cierto, ahora que no estás tú, he sacado tiempo para la jardinería. ¿En serio? Sí. Luego ya te enseñaré otro día cuando me crezcan los tulipares, te los enseñaré y las flores, las margaritas que tengo. Eso quiere decir que me echas de menos. Sí, bastante, pero bueno, ya sabes que esto no es un adiós, ya te lo he dicho. Exacto. Vendrás siempre que quieras. Esta es tu casa, lo sabes. Como hoy, ¿no? Sí, como hoy, que... ¡Por cierto! Siéntate. Bueno, no te sientes, no te sientes. Te quería preguntar una cosa, bueno. No, ya sé que me vas a preguntar y es lo que te voy a decir. ¡Calla! Escucha tus manos. Es Mark. Hemos tenido la cita. ¿En serio? Sí, y ha salido increíblemente bien, de verdad. ¿Cómo de bien? ¿Cómo, cómo, cómo de bien? Muy bien, demasiado, que me has robado dos besos. Sí. ¿Ves? Es que es perfecto. Demasiado perfecto para mí, pienso yo. No creo que lo merezca, la verdad. Me gusta mucho. Sí te lo mereces. Sí, pero no sé, me gusta mucho y me gusta más todavía que sea correspondido, pero aún así, no sé, tengo que hablar con Kiro. Le he enviado un WhatsApp para quedar y hablar, pero todavía no me ha contestado. Ay, apenas he pegado un ojo en toda la noche pensando en lo del beso. Bueno, los besos, madre mía. Es que si lo paras a pensar, Mark te ha robado más besos que Kiro. Kiro no me ha robado nunca ningún beso. Bueno, pues eso. Bueno, el de nuestra primera cita fue consentido, la verdad. No me lo esperaba. O sea, como el de ayer, de Mark. Quiero decir, ¡ay, me estoy liando, Laya! De verdad. Dime. ¿Qué culpable me estoy sintiendo ahora mismo por Kiro? Sé que no somos novios y no somos pareja, pero no sé, yo estoy como pasando... Pero es el primero, ¿no? Sí, es el primero y yo estoy como pasando página y no sé nada de él y estoy preocupada. Quiero que me conteste a mis WhatsApp. A lo mejor lo está pasando mal. Sí. Está en su habitación a oscuras comiendo helado. ¡Calla, no me estás ayudando, Laya! Es broma. La verdad es que estoy muy preocupada por él. Bueno, da igual, no pienses en eso, hermanita. A ver, pensemos en qué tal el vecino. ¿Cómo va eso? ¿El vecino? Sí. ¡Ah, la casa nueva de al lado! No sé quién es, no he ido nunca. ¿Pero ya se ha mudado? No lo sé, no sé si es vecino, una familia, si es vecina, si es una niña, yo qué sé, no lo sé, no tengo muy claro. Podríamos ir, ahora que estás tú, que me da un poquito de cosa insola. Ay, ¿pero vas a ir con las manos vacías? No, en eso estaba pensando yo. Podemos hacer... Y así desayuno, porque es que no he desayunado. Ya somos dos. Jesús. Alguien tiene que estar pensando en mí porque no estoy resfriada. Vamos a hacerle una cosita de esta, que no vaya a ser que no le guste el chocolate o cualquier cosa. Vale. Aunque no sé, es que no sé qué es, no sé si es un hombre o una mujer, no sé qué le puede gustar, pero vamos a causar buena impresión. El suelo de la cocina era así. Sí, Laia, ¿qué te pasa? Es que... ¿Ya te has olvidado? Sí. Sí. Mira, mira cómo se mueve. Qué gracia. Uy, tiembla, tiembla. Bueno, va, estoy lista. ¿Estás preparada tú? Vamos, sí. Además, si son majos y simpáticos, podría hablar con ellos de la jardinería, ahora que me he metido con ella. Estaría bastante guay. Uy, ¿y si está bueno? No quiero saber de más hombres, ya tengo dos en mi vida, no quiero más. A lo mejor corta el césped sin camiseta. Laia, ¿y si es una mujer qué? Bueno, eso ya a tu gusto. ¿Quieres verla sin camiseta cortando el césped? Porque yo no. No, no, yo ya no vivo aquí. Bueno, pero no será para siempre, creo que volverás, así que venga, vámonos. Vamos a ver al vecino. Que por cierto, la piscina creo que la voy a vaciar. ¿Por qué? ¿Sabes? Porque es que no la utilizo, ahora que no estás aquí no la utilizo y es un gasto económico muy grande. Pero ahora viene el verano. Ya, pero bueno. Además que a lo mejor algún día traigo a mis amigos y nos bañamos y hacemos fiesta. Pero creo que vosotros tenéis cosas ahí chulas en la residencia, ¿no? De momento piscina no tenemos, tenemos que a lo mejor le hacemos alguna, ya veremos. Sí, puede ser. Lo que me parece extraño es que tenga las ventanas tan grandes y mirando hacia mi casa, es muy raro. ¿No te parece a ti? Pues sí, tampoco de mal rollo, parece una casa de terror. Una casa de terror no, la casa es bonita, mírala. ¿Es bonita así? Uy, creo que no va a estar, Laya. ¿En serio? ¿Ya más? Sí, porque es que veo todas las persianas cerradas y todo. No tiene timbre, ¿no? No. Será nuevo y ni siquiera tiene timbre aún. Bueno, vamos a tocar, a ver. Toca tú, a ver, Laya. Vale. Tengo esto en la mano y se ve bastante mal. Señor. ¿Y si es una señora, qué? Señora, abuela. O una familia. No, creo que no están. O está, es que no lo sé. Quiero conocer a mi vecino. Frankenstein. O vecino. Ojalá sea una mujer, la verdad. Me gustaría mucho. Pero es que está todo así raro. Es un poco raro. A lo mejor está trayendo todavía los muebles. Espérate, espérate, espérate. ¿Qué pasa? Vegetta. ¿Qué dices de Vegetta? No, no, no es. Obviamente no va a ser Vegetta. Bueno, ya volveremos otro día, ¿vale? Cuando no sea tan tarde. Que también se nos ha hecho súper tarde. Pues sí. Vamos. Lástima. Le quería regalar esto. Ahora que estoy practicando más cocinando en el trabajo, seguro que me ha quedado delicioso. Ah, te lo puedes llevar tú. ¿Por qué tocas? Bueno, pues ya de paso, perdón. Es que me gusta el timbre. Te lo puedes llevar tú a la residencia y seguro que a tus compañeros les gustará. Que por cierto. ¿Por qué te cierras en la puerta, Laya? A ver, entra ya. Venga, deja de jugar, Laya. ¿Cómo va con tus señoritos? Pues bien, cada dos por tres estás montando fiesta. ¿En serio? Es difícil acostumbrarse. Sí. ¿Segura que hoy ha habido clase? ¿No estás faltando a ellas? Mira que yo hacía esas cosas, faltar. No, no. Lo que pasa es que duermo un poco mal. ¿Cómo que duermes un poco mal? ¿A qué te refieres? Porque es que me han metido en la habitación de la lavadora. ¿Qué dices? Ahí no se puede dormir, Laya. A ver, es lo que hay. De momento no tengo mi habitación aún bien. Ah, y si quieres venirte a dormir aquí, a tu casa, puedes venirte cualquiera. Si está bien, si está bien. Laya. Duermo en una hamaca. Laya. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que he visto al acosador. Laya, entra en casa. Entra en casa, ya. ¿Qué estás diciendo? Ya, ya, ya. ¿Qué me dijiste? El acosador de la cita de Kira. Te juro que lo he visto en la ventana. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, Laya. Voy a por mi bate. Ah, no, espera, que no vivo aquí ya. No tienes ningún bate, Laya. Laya, ¿no lo has visto? Oye, vale, tranquilízate. A ver, pero espérate, ¿estás bien? Estás como temblando y... Te juro que lo he visto. ¿Me crees, no? Estaba ahí. Kira no me creía. Vale, escúchame. Cálmate un poco. Date un baño. Relájate. Y luego hablamos con tranquilidad. ¿Te parece? Vale. Vale, te voy a hacer caso. Me voy a dar un baño. Pero te juro que lo he visto. Yo vigilo. Claro, lo he visto. ¿Me estoy volviendo loca? A lo mejor tanto estrés con esto de las citas y los chicos me está haciendo ver cosas que no existen, ¿no? Quizás sí. ¿Puede ser? ¿Cómo vas a ver dónde vivo, no? Sería muy raro. Bueno, si es un acosador es normal que te haya sentido. Laya, no me estás ayudando. Perdón. Laya, no me estás ayudando. Bueno, voy a bañarme, ¿vale? Vale. Yo me quedo aquí. No, no, no hace falta que te quedes aquí porque me voy a cambiar y me voy a poner bañador. No quiero bañarme de suda, me siento rara. Bueno, vale, pues. Me voy a bañar en bañador. Vale, adiós. Ay, 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 ay. Yo creo que lo he visto. Juraría que sí lo he visto. No estarás piándome. No, no. No, no, no. No. Uf. Creo que tengo que dormir más. Sí, va. Tómate un baño y relajate, Nia. Venga, a cambiarse. Ay, listo, vale. El bañador puesto. Uf. No he encontrado al de Lady Baja, así que me he puesto este. Laya, me voy a bañar. ¿Qué haces? ¿Has pedido una pizza o qué? No. No, nada. No iba a llamar a nadie para decir que estabas perdiendo la cabeza. No, no estoy... ¿Qué dices? No estoy perdiendo la cabeza. No lo he imaginado. ¿Por qué vas? ¿Qué pasa? ¿Es el bañador? ¿No te gusta mi bañador? No. Vaya, déjame. Mira que no tengo un cuerpo del 10, ¿eh? No mires, no me mires, hermana. La verdad es que tenerla en casa me gusta bastante. Bueno, pero tiene que seguir con la universidad. ¿Cierro la puerta? Sí, cierro la puerta. Encendemos la luz y un gran bañito. Ay, qué relajante. Aunque no hago más que pensar en Kiro y en Mar. Tengo que decidir qué hacer. ¿Y si no me quedo con ninguno? ¿Y si disfruto de mi vida? Aunque la verdad es que con Mert me lo pasé tan bien. Ay, qué relajante. Qué bien se está en la bañera. ¡Laya! ¡Laya, ¿dónde estás? ¡Laya! ¡Laya, no puedo salir del baño! ¿Laya, dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde está? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está en el baño, está en el baño. Lo he visto, 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 lo he visto. ¿Qué? ¿Quién está en el baño? El señor acosador está en el baño. ¿Dónde? Estaba aquí, estaba aquí observándome. ¿Aquí? ¿En el baño? Observando... No, no está en el baño, ¿Laya? ¿En serio? ¿Cómo? Qué bien he hecho bañándome. ¡Está en la piscina! ¿Qué? ¡Está en la piscina! ¡Laya, vamos, 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 vamos! Coge algo. Hay que pegarle, hay que pegarle, hay que hacer algo. Llamamos a la policía. Pillo esto. Vamos. ¿Pillas el qué? Con maquillaje le vas a pegar. Pero estoy casi en bolas. Me está viendo la gente desnuda, da igual. Ay, ¿dónde está? Te queda muy bien, pareces una modelo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo. Laya, no lo veo. ¿Dónde está el pato de goma? No, te juro que estaba aquí. Estaba aquí, Laya. Te lo digo de verdad que estaba aquí. ¿Dónde? Estaba aquí, me estaba espiando. ¡Mira! ¡Mira, mira, 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 mira! ¿Qué? Esto está movido. Esto estaba aquí. Lo ha puesto Adelé de aquí para espiarme. Ah, entonces es que es bajito. Laya, tengo un acosador en mi casa. Tengo un acosador en mi casa. ¿Qué hacemos? Pues... ¿Llama a la policía? No, déjamelo a mí. ¿Y dónde está? ¿Dónde se ha ido? ¡Laya! ¿Qué? Laya, Laya, escondiste. ¿Qué viene, qué viene, qué viene, qué viene, qué viene, qué viene? ¿Quién viene? Lo has visto, ¿verdad? Sí. ¿Qué hace? ¿Está entrando en la casa del vecino? Laya, ¿el acosador es mi vecino? ¡Laya! ¡Qué muerte! Esto es como una película de miedo que vi el otro día. Laya, tenemos que llamar a la policía. Tenemos que decirle algo a la policía. La protagonista acaba muerta. ¿Cómo? Y la protagonista acaba muerta. ¿Qué dices? ¡Entra a casa ya! ¡Ya mismo, Laya! Mi vecino es mi acosador. Y me ha seguido desde la cita de Kiro a mi casa. ¡Laya! Tranquila, no va a pasar nada. Ya verás, todo irá bien. No, Laya. Tengo miedo. No, Laya. La ¿Por qué? Vamos a demorar. Gracias.